... Hola, muy buenas noches, felices noches para muchos... ...porque el gol de Villa ha hecho feliz, sin duda... ...ha hecho felices a muchos españoles... ...1-0, gana España el próximo sábado... ...en cuarto de final contra Paraguay... ...8 y media de la tarde... ...la próxima cita para los amantes del fútbol... ...bien, España ha sido sin duda la palabra más repetida... ...la tarde de hoy... ...o mejor España, España, España... ...un grito que lo han cantado, lo han gritado al viento... ...millones de españoles animando a la selección... ...las banderas como digo al viento y un país... ...o tal vez una nación... ...con su equipo, catalanes, vascos, madrileños, andaluces... ...todos juntos, a todos nos ha unido... ...y ha emocionado España... ...y en estos momentos en muchas calles españolas... ...en Madrid seguramente, seguro... ...en torno al Bernabéu donde se han congregado... ...miles y miles de personas... ...banderas españolas al viento como esta que tenemos hoy aquí... ...y que sin duda es protagonista de alguna manera... ...siempre y especialmente esta noche... ...porque cuando terminan los partidos... ...o terminan las carreras... ...o terminan las competiciones... ...donde van los nuestros, los españoles... ...se guardan esas banderas... ...no se enseñan en la calle... ...y la palabra España... ...aparece menos... ...también somos únicos en hacer esto... ...solamente utilizamos nuestros símbolos... ...en los acontecimientos deportivos... ...después vienen las polémicas... ...y hoy España, tal vez... ...lo debatiremos esta noche... ...sea políticamente menos España... ...estatut ya tiene sentencia... ...una sentencia política... ...también lo debatiremos... ...donde cada cual después... ...los partidos políticos han dicho... ...más o menos lo que les convenía... ...el Partido Popular constata... ...que era inconstitucional... ...o al menos en parte... ...el PSOE se apunta a un éxito... ...ya veremos por qué... ...y los socialistas y nacionalistas catalanes... ...piensan que el espíritu del estatuto se ha perdido... ...aunque la verdad lo consideran... ...o lo convierten en algo para ellos... ...en el 95% de las cosas que habían pedido... ...pero hay que hacer teatro... ...hay que estar en el gran escenario... ...de la política... ...y son los que más han protestado... ...veremos si esa protesta... ...tiene o también alguna causa... ...y que se muestran ofendidos... ...tal vez pensamos desde aquí... ...que es parte de un guión que está ya preestablecido... ...pero en el fondo la trascendencia... ...de esa sentencia del tribunal es muy importante... ...y la vamos a analizar aquí a lo largo de la noche... ...detalle en estos momentos... ...la bandera catalana... ...en la diputación de Lérida... ...ondea media hasta en señal de luto... ...por la aprobación del estatuto... ...nos hemos vuelto locos... ...en Madrid... ...habla que hablar de Madrid también... ...el caos... ...los sindicatos medrosos con el gobierno... ...ya lo sabemos... ...con huelga aplazada para el mes de septiembre... ...paran el metro en la capital... ...incumple los servicios mínimos obligatorios por ley... ...pero en Madrid... ...tenemos que ver por qué se hace esta huelga... ...y por qué no se ha hecho en otros escenarios... ...por cierto Méndez y Tosho... ...han puesto de ejemplo... ...lo que ha pasado hoy en el metro de Madrid... ...de lo que puede suceder... ...en la huelga del próximo mes de septiembre... ...probablemente tampoco se enteran... ...de lo que estén siendo de ellos... ...las encuestas que salen... ...en distintos medios de comunicación... ...esta huelga del metro es el punto de arranque... ...para las otras noticias... ...que nos sitúa ya Jaime Huarte. Dos millones de personas afectadas en Madrid... ...por la huelga salvaje del metro... ...los usuarios estaban bastante enfadados. Ayer pero bueno los mínimos... ...pero es que hoy nada. No sé cómo llegar a trabajar... ...tengo que buscar un autobús para llegar... ...y bueno es un poco lío. No hay derecho a esto... ...ni se puede permitir esto... ...ni maquinista ni nada más... ...de que nos pariera todos juntos. E inútil dolor... Acto solemne en apoyo a las víctimas del terrorismo... ...en el Congreso de los Diputados... ...presidido por su Majestad el Rey... ...en su discurso el monarca... ...apeló a la unidad de los políticos. Acabar con el flagelo del terrorismo... ...empleando todos los instrumentos... ...del Estado de Derecho... ...es una prioridad insoslayable... ...para todo país libre y democrático... ...que no puede tolerar sus atentados... ...intimidaciones o chantajes. La iniciativa del Partido Popular... ...les ha pillado con el paso cambiado... ...esa es la impresión... ...que transmiten Leire Pagin... ...y la ministra de Igualdad Viviana Aido... ...en torno a la prohibición del Burka. Y bueno se puede dar la situación... ...de que tengamos... ...más normativas municipales... ...que Burka hay en España... ...con respecto a este tema. Terminamos la economía... ...y las malas noticias... ...parecen ir de la mano... ...la bolsa se ha desplomado... ...el IBEX cae un 5,45... ...por las dudas... ...sobre la solvencia de los bancos... ...la crisis es real... ...por si alguien lo dudaba... ...un dato... ...28.000 familias... ...se han ido a la calle... ...por no poder hacer frente... ...a sus hipotecas. Bien, el fútbol inunda todo... ...es la gran noticia de la noche... ...pero hay otras tan importantes... ...como están viendo... ...las acabamos de anunciar... ...entre las que vamos a debatir algunas... ...les presentamos ya a nuestros invitados... ...comenzamos por María Dolores de Cospedal... ...secretaria general del Partido Popular... ...buenas noches... ...gracias por venir a esta casa... ...y enhorabuena... ...creo que hacer toda la porra... ...el 1-0. Pues sí, la verdad es que sí... ...con independencia de eso... ...siempre que hubiéramos ganado... ...estaría de enhorabuena. Bien, vamos a seguir presentando... ...al resto de nuestros invitados esta noche... ...con nosotros se encuentra... ...Ester Palomera, periodista... ...adjunta a la dirección del periódico La Razón... ...Ester, muy buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Ignacio Camacho, periodista... ...columnista del periódico ABC... ...buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. Tú querías hacernos sufrir... ...porque querías llegar a la prórroga... ...y que ganáramos a penaltis... ...qué cosas, Ignacio. Quiero decir que esté feliz, pero estoy contento. Pilar Cernunda, periodista, analista político... ...le importa un pimiento el fútbol... ...pero lo ha seguido con atención esta tarde. Hombre, que menos... ...y estoy encantada, buenas noches. Fermín Bocos, periodista, analista político... ...buenas noches, Fermín. Anabel Díez, periodista, analista del país... ...corresponsal política, buenas noches. Hola, buenas noches. Pepe Oneto, periodista, analista político... ...buenas noches. Nos encanta tenerte aquí de nuevo, Pepe. Muchas gracias. Bienvenido. Y también con nosotros, Josinacio Bertz, sociólogo... ...muy buenas noches, Josinacio. Buenas noches. Esperamos como cada día, como cada martes, sus opiniones. Como saben, madizopina.com.es Y pueden seguirnos a través de Internet... ...en nuestra página, www.madizopina.tv. La pregunta de esta noche, con relación al Estatuto, es la siguiente. ¿El Estatuto de Cataluña pone en cuestión el modelo de Estado? Repito, ¿el Estatuto de Cataluña pone en cuestión el modelo de Estado? Podríamos hacer de mil formas la pregunta. Por ejemplo, es la misma España que sale tras la sentencia... ...del Tribunal Constitucional, pero en fin, entienden perfectamente... ...y esperamos ya sus opiniones. En 90 segundos, abrimos el debate. Primer tema, el Estatuto de Cataluña. ¿Quieres un vehículo de ocasión? Solo con nosotros tendrás mucho más que eso. Porque te lo revisamos y certificamos en 178 puntos. Lo garantizamos hasta 24 meses. Y precisamente por la confianza de miles de clientes como tú... Cars & Cars es tu marca líder en vehículos de ocasión. ¿Por qué sabemos dónde se genera la felicidad? Hemos unido el gas y la electricidad para conseguir el máximo bienestar dentro de tu casa. Y así, quizás, conseguir un poco más de bienestar fuera. Gas natural fenosa. ¡Felicidades! Hoy es el día en que tu ADSL de Movistar se convierte en algo más. Desde ahora tienes llamadas de fijo a móvil gratis a cualquier operador todos los fines de semana para siempre. Movistar. Compartida. La vida es más. Si contratas con Mutuo a un seguro de auto, tu casa gana un seguro de hogar. Soy de la Mutuo. Llama al 902-555-555. Bien, Estaduto de Cataluña queda claro que en parte en el inconstitucional se echan atrás 14 artículos y es curioso ver las reacciones. Decimos que estamos en el teatro de la política y abrimos el telón. Pediría una entrevista al presidente del gobierno español para plantear las fórmulas para hacer posible y constitucional aquello que se había pactado con el convencimiento de su constitucionalidad. En la medida en que ha sido claramente recortado y claramente disminuido, ya no es el estatuto del pueblo catalán y, por tanto, tampoco es el nuestro. Bueno, me parece un poco extraño que a la vez que dice que se salva el 95%, pida que los ciudadanos se manifiesten en su elevación contra la sentencia. No entiendo nada. No puedo entender las dos posiciones, me parecen claras. Seguramente están obligados ahora a hacer ruido, pero naturalmente tendrán que acatarla y no pasará nada. El gobierno siempre ha defendido la constitucionalidad del estatuto catalán y su cuádruple legitimidad. Porque, primero, fue aprobado por el Parlamento catalán. Segundo, recibió el aval de las Cortes Generales. Tercero, fue refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y cuarto, porque, pese a quienes aventuraban poco menos que la liquidación de nuestro modelo de Estado, el estatuto se viene aplicando desde hace tres años y diez meses con normalidad. El estatuto es constitucional y, por tanto, el Partido Popular ha sufrido una derrota en toda regla. Pues por elusiones. Es una derrota en toda regla. ¿Es constitucional el estatuto? Bueno, el estatuto ha sido objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es innegable. Y la sentencia del Tribunal Constitucional, que hemos recibido todos, dice que hay una parte que no es constitucional. Eso también lo sabemos todos. Y que hay otra parte del estatuto que se tiene que interpretar. A partir de ahí, a unos les gustará más y a otros les gustará menos la sentencia del Tribunal. Pero yo creo que hay que acatarla y, desde luego, es lo que va a hacer mi partido. Señores. Yo creo que en la línea a la que planteabas tú, Ernesto, estamos asistiendo a una puesta en escena, no sé si premeditada o improvisada, pero a una verdadera puesta en escena. De la que no excluyo, por cierto, la posición del Partido Popular. Y si me dais un minuto, trataré de justificarla. En primer lugar, conocimos ayer el fallo de la sentencia, pero no, digamos, el desarrollo de lo mismo. Tres minutos después, el presidente de la Generalitat, el señor Montilla, ya tenía previsto un discurso en el que establecía las bases de lo que creo que es el arranque, primero de una manifestación y después la campaña electoral. En esa intervención decía, el 95% ha sido aprobado. Pero, sin embargo, es una humillación para Cataluña y tal, tal. Digamos, era como una sobreactuación para calentar al personal. Hace suyo ese discurso también, Convergencia y Unión. Y, curiosamente, mismo partido, aunque no milita formalmente la señora Fernández de la Vega, que duda cabe, que trabaja en armonía con el Partido Socialista, dice que el estatuto es constitucional. Y quien había presentado, corríjame usted, señora Cospedal, creo que era un centón de alegaciones por presunta anticonstitucionalidad, ve, por lo menos en el fallo, que 10 de esas alegaciones han sido atendidas, las otras 90, se supone, que cuando las presentó el señor Trillo, era porque creía que eran anticonstitucionales, dice, es plenamente constitucional. Y es la palabra que utiliza la señora Sánchez Camacho, que es la dirigente del Partido Popular en Cataluña. Y a partir de ese momento, dice, sosiego, calma, y el señor Rajoy dice exactamente lo mismo. Yo creo que el Partido Popular está pensando ya, con las encuestas a favor, en que puede llegar a necesitar a Convergencia Democrática dentro de un año y medio, que el Partido Socialista de Cataluña ve que ha desaparecido el suelo sobre el que podía germinar un eventual triunfo en las próximas elecciones, ve que Convergencia les ha arrebatado el terreno, y en esta situación es la que nos encontramos, una sobreactuación de toda la clase política, que si lo que acabas de comentar, y termino, es, y supongo que es así, que ondea media hasta la bandera, la señera, la bandera de Cataluña, en la diputación, en el edificio de la diputación de la herida, es que realmente nos estamos volviendo locos. Por alusiones. Sí, por alusiones y por don. Pero te podéis preguntar lo que queráis. Porque estoy muy afónica esta noche, pero... No queriéramos aprovecharnos de... No, 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 todo lo contrario. Que quiten el aire acondicionado. No, todo lo contrario. Vamos en ello. No, pero el Partido Popular yo creo que ha dicho una cosa que es muy evidente y que es lo que venimos diciendo siempre. Nosotros interpusimos un recurso de inconstitucionalidad contra muchos preceptos del Estatuto de Cataluña. El Tribunal Constitucional ha dicho que algunos son inconstitucionales y que otros serán constitucionales si se interpretan de determinada manera que todavía no sabemos cómo, porque todavía no ha salido el contenido de la sentencia, ha salido el fallo, pero el Partido Popular ha sido el partido político más coherente en este sentido. Desde el primer día nosotros dijimos que íbamos a acatar la sentencia, dijimos que no era de recibo, que para eliminar, entre comillas, la presunta conflictividad que se podía plantear en relación con este asunto, se pidiera al Partido Popular que retirara el recurso, porque eso es tanto como decir que hay leyes que no tienen que estar sujetas al control de legalidad y de constitucionalidad del Tribunal Constitucional y a partir de ahí lo que hacemos es acatar la sentencia. También queda bien claro que si el Partido Popular no hubiera interpuesto el recurso que interpuso en su día contra el Estatuto de Cataluña, como otros que hay interpuestos, como por ejemplo el de Defensor del Pueblo, que también es muy extenso, pues no habríamos sabido con la garantía del Tribunal Constitucional, con independencia de lo que opone cualquiera, bueno, pues que hay muchos artículos del Estatuto que dependen de su constitucionalidad, que se tengan que interpretar de una manera u otra, y que hay otros que son claramente inconstitucionales. Entonces, nosotros no decimos que nos guste más o nos guste menos la sentencia. No, no, ustedes han dicho ya, y por boca de la señora Sánchez Camacho, que es plenamente constitucional. Le vuelvo a decir, nosotros hemos dicho, como es lógico y normal, que acatamos lo que diga el Tribunal Constitucional. Hasta ahí podíamos llegar. Es lo que hemos dicho siempre y es lo que hemos reiterado. Después de hablar del Tribunal Constitucional, ningún otro organismo en este país puede opinar, ningún otro puede opinar acerca de la constitucionalidad de la norma y, por lo tanto, el Estatuto es hoy lo constitucional o lo no constitucional en alguno de sus preceptos que diga el Tribunal Constitucional. No hemos opinado si nos gusta más o menos que tendremos nuestra opinión, pero hemos dicho que vamos a acatar la sentencia. Ahora bien, lo que no se puede negar es que hay artículos que han sido declarados inconstitucionales y que hay artículos que solo serán considerados constitucionales si se interpreta como diga el Tribunal Constitucional. Pero esto no es una opinión, son datos objetivos. Sí, es que en relación con lo que tú planteas, Fermín, yo creo que de las pocas cosas no discutibles que se han dicho después del fallo está la declaración de Alicia Sánchez Camacho porque, como señala la secretaria general del PP, es una verdad, si se quiere, es lo que se llama un truismo. Es decir, es constitucional porque no hay ningún otro órgano que pueda decir que lo que no ha sido declarado inconstitucional o sometido a restricción interpretativa no es constitucional. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, la querida está resuelta. Ahora, lo que pasa es que yo creo que esto, además del tema jurídico donde estamos asistiendo a verdaderos disparates de amateurismo de gente que no digo ya que no haya cursado derecho, parece que le falta la base previa a haber cursado derecho, yo creo que hay un plano institucional que hay que cuidar y hay un plano político. Nos estamos fijando solo en el plano político y estamos descuidando el plano institucional. A mí me parece extraordinariamente grave que el presidente de una comunidad autónoma, aparte de plantearse él consigo mismo una lucha lógica al decir que el 95% ha sido reconocido, pero que, por tanto, está indignado, que es una afirmación claramente marciana, pero también claramente de la línea Groucho, aparte de eso, hace una declaración institucional en la que dice literalmente que el Tribunal Constitucional está moralmente deslegitimado para emitir una sentencia, lo cual es una cosa tan impertinente como si el propio Tribunal Constitucional en su fallo hubiera dicho que el señor Montilla está moralmente deslegitimado porque sacó más votos el señor Mas, por ejemplo. Es decir, está tan fuera de su papel. Y, claro, un partido político puede manifestarse de acuerdo o en desacuerdo o tener una opinión, la que sea, sobre la sentencia. Por supuesto, cualquiera podemos opinar y criticar una sentencia, pero quienes están al cargo de las instituciones lo único que, de forma absoluta, tienen que respetar es el mecanismo constitucional, la separación de poderes y el papel de cada uno, y yo creo que eso no se está haciendo. Yo raro ir a fondo un poco de la sentencia. Es decir, voy a recordar simplemente que Cataluña es una nación, pero sin eficacia jurídica. El catalán no será lengua preferente y yo preguntaría entonces si se mantendrá la ley de normalización que impide a los padres escolarizar en castellano a sus hijos o, tercero, el Poder Judicial se mantendrá unitario en todo el territorio nacional. Son algunos titulares de los periódicos. Hay que esperar lo que decía María de López Cospedal, hay que esperar un poco la sentencia y no lo que en este momento conocemos. Yo creo que con lo que conocemos, el Gobierno y el Partido Socialista han salvado la cara, y sobre todo han salvado la cara a Zapatero, que es el que nos ha metido en este lío del estatuto. El Partido Popular ha salvado los muebles, porque efectivamente, aunque sea mínimo, pero hay de los 125 preceptos impugnados, 41, algunos han sido inconstitucional y otros son objeto de interpretación. Y aquí los grandes perdedores son los que desde el principio, los partidos catalanes, que decían que no se podía tocar ni una sola coma y han hecho todo tipo de maniobras para impedir que este tribunal o la comportamiento del tribunal fallara en un momento determinado. Y dentro de esta escena, el que peor queda, evidentemente, es el señor Montilla. Es decir, no se entiende que alguien que preside un gobierno autónomo llame a una especie de rebelión cívica contra una sentencia. Se entiende la posición de Convergencia y Unión, porque está en la oposición, y no se entiende, por ejemplo, hoy, la posición del señor Benac, presidente del Parlamento, donde dice que hay que recomponer el pacto entre Cataluña y España, como si Cataluña fuera una cosa diferente a España. Teniendo en cuenta, además, que el señor Benac pertenece a la izquierda agrupuliana de Cataluña, que precisamente no votó y se opuso a este estatuto. Yo me gustaría que insistieros un poco en lo que supone para todo, para el resto del Estado, esta sentencia. Y porque ha nombrado a Pepe Neto una cosa que creo importante recordarla. Todo empezó por necesidades electorales del presidente del gobierno, cuando decía exactamente esto, que creo que podemos, tacho, si te parece, escucharle. Pascual, como lo comparto, voy a adquirir algún compromiso. Hoy aquí en San Jordi, Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Madrid se votó a la propuesta de Zapatero porque se estaba jugando su estatus electoral. Y algo más, perdón, Ernesto. Y algo más, perdóname. Se rompió por primera vez desde que tenemos democracia en este país, el pacto que había siempre entre los dos grandes partidos políticos de este país, de pactar toda la política territorial y todo lo que se refiriera a la estructura política y administrativa de nuestro país. Se rompió un pacto de Estado que era tradicional en España acerca de la organización territorial, política y administrativa de España que va más allá de las puras competencias administrativas y que hacía que siempre, pero absolutamente siempre, con la independencia del gobierno que hubiéramos tenido en España, el Partido Popular y el Partido Socialista hubieran caminado de la mano siempre que había que afrontar una reforma del modelo de Estado o una reforma para ampliar el número de competencias de las comunidades autónomas o para rediseñar de alguna manera la conformación política o administrativa de nuestro país. Es que eso es lo que pasó en ese momento, que yo creo que es, perdóname Pilar, es casi lo más grave de todo, porque ese es el fundamento de todo, haber roto un pacto constitucional y un pacto de Estado que es tradicional en un país que ciertamente es un país plural y es un país complejo como es España y que había costado mucho mantener y que fue uno de los grandes aciertos también de la transición democrática. Pero no solamente rompió el pacto constitucional, rompió tres muchas cosas. Rompió, por ejemplo, la relación con Pascual Maragal, le dejó caer, le dejó caer porque le interesaba en un momento determinado tener un acercamiento hacia las posiciones de Convergencia y Unión. Y luego también rompió su compromiso con Convergencia y Unión, con Artur Mas, al que le prometió que si ganaba las elecciones otra vez, porque nos olvidamos que las ha ganado dos veces, impediría que Montilla, que era el nuevo candidato, llegara a un nuevo acuerdo con el tripartito. Es decir, ha ido rompiendo muchos acuerdos, muchos pactos, ha habido muchos engaños. A mí lo que me ocurrió ayer por la noche era lo más parecido que recuerdo a una noche electoral. Todo el mundo ha ganado. Todo el mundo ha ganado hasta que sale Montilla. Pues claro, aquí todo el mundo saca pecho. La vicepresidenta de política inmediatamente dice que es la gran derrota del Partido Popular. Hombre, te quedas un poco perplejo porque todos sabemos sumar y los 13 artículos que se declaran anticonstitucionales que además son importantísimos porque ahí está el contenido de tres de los asuntos que más importaba a Cataluña, como era la lengua, como era la bilateralidad en lo legal que no en lo económico, como era todo lo relacionado también con la lengua y con la justicia. Y luego hay 20 y tantos artículos más que hay que interpretar, es decir, que lo rechaza tal como están. Pero es que luego, después de decir, meterse a Fran de la Vega es la gran derrota del Partido Popular, aparece Montilla casi simultáneamente como el gran derrotado porque lanza a Benablos, dice que no está de acuerdo y que va a montar una gran manifestación y que esto es un gran agravio para Cataluña. Bueno, yo luego está Benaki y dice que esto es una ruptura de Estado. Aquí el más lúcido ha sido Alfonso Guerra. El más lúcido ha sido Alfonso Guerra cuando ha dicho que no entiende nada de lo que ocurrió ayer con su propio partido. Claro, tú hablabas de que estaban coordinados, Fermín. Pues muy mal coordinados. Que muy mal coordinados, que menos, que por lo menos los socialistas, sus portavoces, supieran que tenía que coincidir en la misma línea. Pilar, si esa lucidez que yo aplaudo, la de ayer o de hoy del señor Guerra, la hubiese tenido cuando como presidente de la Comisión Constitucional tuvo en sus manos el proyecto de estatuto que todavía no es estatuto, probablemente no habríamos llegado aquí. No tenía su mano. No tenía su mano. No tenía por hablar, Ignacio, Ester y Anabel. No, el presidente de la Comisión Constitucional, como los presidentes de todas las comisiones en el Congreso, lo único que hacen es ordenar los debates. Pero sabes a qué me refiero con la autoridad política dentro del PSOE. Bien, pero como el resto de 268 diputados que hoy configuran el grupo parlamentario socialista y que efectivamente son hipercríticos con aquel estatuto que votaron, pero ninguno se atrevió a pulsar el botón contrario. Eso me refería. Es verdad que Zapatero traicionó a Maragal. Es verdad que rompió un pacto constitucional con el Partido Popular. Todos los estatutos de autonomía se habían reformado con consenso de los dos grandes partidos. Las primeras revisiones que se hicieron en la década de los 90, pero también conviene recordar que antes de traicionar a Maragal y romper ese pacto con el Partido Popular, traspasó las líneas rojas que el propio Partido Socialista en una cumbre presidida por el presidente Zapatero que entonces era jefe de la oposición, acordaron en una cumbre en Santillana del Mar y que además estaban muy definidas cuáles debían de ser las líneas del modelo autonómico que quería el Partido Socialista para entonces. Yo creo que estamos ante uno de los mayores despropósitos políticos y jurídicos de nuestra historia reciente porque tampoco hay que salvar al Tribunal Constitucional. A mí me parece que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es un pasteleo más político que jurídico. Yo desde luego no me creo que hayan tenido cuatro años de deliberaciones jurídicas. Más bien considero que los dos últimos años los han dedicado a encajar políticamente esta sentencia. Creo sinceramente que este es el último servicio que ha hecho María Emilia Casas al gobierno de José Luis Radríguez Zapatero que ayer estaba plenamente satisfecho con el resultado de la sentencia y probablemente ninguno asumirá responsabilidades ni reconocerá que esto fue un error pero fue un error tanto por parte del Partido Socialista y de los partidos catalanes como probablemente la trayectoria y la estrategia política que siguió en un momento dado el Partido Popular una vez que votó en contra del Estatuto de Cataluña y sin embargo luego votó a favor de otros estatutos que tenían artículos muy parecidos a los del Estatuto Catalán. Dicho esto yo creo que lo que se ha hecho es dar una nueva patada la enésima probablemente a un modelo autonómico que supuestamente pretendía cerrarse con la reforma de los Estatutos de Autonomía y que se queda absolutamente empantanado nuevamente. Hoy el presidente Maragall perdón el presidente Montilla ya está pidiendo una revisión del estatuto ¿hasta cuándo vamos a estar revisando estatutos y modelos autonómicos con los que supuestamente se pretende avanzar cuando ese no es el debate que hay en Europa? Más bien estamos en el debate contrario si hay que retroceder y dar pasos hacia atrás ante el modelo del que nos hemos dotado. Yo quiero buscarle alguna parte positiva a este trabajo cuatro años como dice Esther probablemente en un año y pico lo hubiéramos resuelto porque al final se han declarado inconstitucionales las partes que desde hace tres años se decía que iban a ser inconstitucionales entonces no sé el resto del tiempo probablemente lo que decía Esther del encaje político ha llevado muchísimo muchísimo tiempo pero yo quiero encontrar algo positivo a esta tarea que se ha hecho en el Tribunal Constitucional y que en los próximos días yo creo que debemos leer con atención todo lo que digan y escriban los expertos constitucionalistas porque me parece que ha sentado algunas bases para los llamados estatutos de segunda generación por ejemplo la indisoluble unidad de España ahí ha quedado ahí ha quedado claro también ha quedado claro ya de una vez para siempre que los preámbulos no tienen una no tienen valor jurídico como también también se dijo que no se puede establecer en una comunidad autónoma una justicia independiente como también ha quedado claro y luego pero otras muchísimas cosas otras muchísimas cosas que una comunidad autónoma tiene capacidad para asumirla entonces me parece que se van a sentar a partir de esta sentencia yo creo que se van a sentar unas bases importantes para clarificar ya sé que queda un poco raro decirle esto hoy de clarificar el estado autonómico pero a mí me parece que podremos sacar algunas enseñanzas positivas para la cohesión para la cohesión de España la parte electoral que ha dicho Fermín es absolutamente esencial para entender las reacciones de anoche si las elecciones catalanas fueran dentro de tres años las reacciones hubieran sido completamente diferentes además el señor hoy se ha reunido la cúpula de Ciu y transparentes transparentes esto hay que arreglarlo con unas elecciones aquí lo que hace falta es un gobierno nuevo sólido serio riguroso nosotros estaba diciendo para que esto se arregle venimos nosotros y esto ya se arregla es decir el tema de las elecciones catalanas son fundamentales para entender las reacciones de todos los partidos Ignacio luego le preguntaré a Maduro de Cospedal si estar de acuerdo con lo ha dicho Anabel eso que dice Anabel es tan así que yo creo que el programa electoral de Convergencia y Unión va a ser la parte del estatuto que ha sido anulada o revocada pero yo de verdad estoy más optimista que vosotros porque me parece que la sentencia tiene más profundidad de la que aparenta yo creo que es evidente que es una sentencia pastiche que es una sentencia muy politiquera muy transaccional basada en el principio de satisfacer a todos a base de no dejar contento a nadie pero ojo tiene dentro cosas que pueden ser una bomba de relojería para el desarrollo estatutario y estoy pensando en las 48 leyes que ya hay hechas por el Parlamento catalán basadas en un estatuto que ahora va a tener que ser modificado y todo esto de que si es el 95% la mayor parte lo que se ha avalado es que el derecho no se mide al peso es que en el derecho una palabra cambia una ley esta mañana decía el ministro de justicia Dios mío de justicia que por cierto fue el encargado el autor técnico de este último texto porque fue el encargado por Zapatero de hacer aquello que Afonso Guerra llamó el cepillado en el Congreso decía es que de 39.000 palabras solo hay 300 inconstitucionales Dios santo Dios santo que es el ministro de justicia el que dice esto bueno primero 39.000 palabras lo que indica es que el estatuto es farragosísimo pero es que si esas palabras es que una I y una O cuando se trata de hablar por ejemplo del idioma o un preferente que se quita cambia completamente el sentido de una ley y cuando se dice tiene competencias exclusivas y se quita la palabra exclusiva se ha caído el artículo aunque solo haya caído una palabra entonces en ese sentido la sentencia quita bueno aclara el concepto de la nación especifica que no hay una nación catalana aunque a mi me me choca un poco porque lo que no existe no hay por qué negarlo pero bueno como tú dices deja claro que los preámbulos no tienen eficacia jurídica pero valen luego los símbolos nacionales para la propaganda para que los catalanes se den el subidón de adrenalina diciendo que son una nación pero deja muy claro aquí no hay más que una nación anula el carácter preferente de la lengua una ley de normalización a la que yo hace alusión a ver cómo se aplica y deja la ley de normalización entre otras 47 pendientes de modificación anula y además por 8 votos contra 2 el poder judicial catalán propio y retoca la financiación y la bilateralidad de la financiación nada menos que era el gran caballo de batalla de nacionalismo bueno a mí me parece que esto es tocar el núcleo duro del impulso soberanista del estatuto y deja Zapatero que es que claro cuando lo hemos visto ahí en ese famoso mitin donde dijo aceptaré es que no pensaba que iba a ser presidente del gobierno él creía que iba a ganar el PP la selección lo creía todo el mundo y se encontró con la papeleta y para ganar la voluntad política de la Cataluña no ha hecho más que avanzar y avanzar y avanzar y cada vez que ha creído que tenía solucionado el problema del estatuto se ha encontrado con un conflicto es como una úlcera de estómago que te sale una vez y otra vez y otra vez ahora tiene la última y esto es un fracaso político es un fracaso político fundamentalmente del impulsor del proyecto que es Zapatero brevemente y luego María Dolores sin embargo querido Ignacio que yo creo que no estamos enfocando bien la cuestión vamos a ver si yo tuviera que transmitirle a una persona venida de otro país qué es de lo que estamos hablando a reserva insisto de que todavía tenemos que conocer cómo se interpreta que es claro es parte de la clave estamos comentando solo estamos viendo solo una parte desde arriba de la escena a la que luego tenemos que aproximarnos con lo cual nos podemos estar a lo mejor equivocando por las sombras y demás yo creo que si el presidente de la Generalitat dice que ha sido aceptado el 95% del texto del estatuto no nos equivocamos al decir que ha sido un triunfo político del catalanismo político por una razón fundamental Pilar porque porque pero dame un segundo no permite un segundo pero no un segundo estamos hablando ojo vamos a ver yo tengo aquí un dato permitidme un segundo vamos a ver si cuando digo un triunfo del catalanismo político e incluso me atrevería a decir que en algunos de los aspectos del estatuto insisto a reserva de la fase interpretativa de quienes son dentro del catalanismo político partidarios de lo que llaman la línea soberanista que es en definitiva el proyecto de separación de segregación de España hay un dato que ya que hablabais de palabras o lo citabas al ministro de justicia en este estatuto hay quien se ha tomado la molestia de cuantificar cuántas veces aparece la palabra España y cuántas veces aparece la palabra Estado a reserva de que haya podido ser modificado en el estatuto que entró al constitucional solo se citaba siete veces la palabra España y era efectos gramaticales es decir los pueblos de España el banco de España y por el contrario había 244 veces el término Estado Estado como sabemos es una construcción política España como sabemos es una realidad histórica que remite a una nación que tiene muchos 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 años siglos detrás quiero decir de la misma manera que para mí a mí me resulta sorprendente como periodista y vosotros algunos de vosotros nosotros somos periodistas salvo nuestra invitada y José Ignacio pero bueno está tan cerca de nosotros que yo creo que es más que periodista porque nos queda cuando algo no tiene eficacia jurídica ¿para qué incluirlo? pero una precisión ¿para qué incluirlo? ¿para qué incluirlo? ¿para qué incluirlo? un periodista cuando ve que hay una redundancia la suprime brevemente muy breve tiene razón Ignacio porque el estatuto se plantea no como estatuto de autonomía sino como una constitución para Cataluña tiene incluso más artículos que la constitución española y a esa constitución se le quita todos los elementos desde la nación a muchísimos elementos para que eso no pueda ser utilizado por el soberanismo para que eso se ha convertido en una constitución la pregunta es ¿este estatuto es bueno para España? para el conjunto de los españoles ¿somos diferentes los españoles que vivimos en Madrid o que hemos nacido en Burgos de los que están en Cataluña? ¿por qué hay relaciones bilaterales del Estado con Cataluña? ¿somos iguales todos? ¿nos diferencia más? ¿tienen preferencia los catalanes? ¿nos beneficia todo? ¿no beneficia a nadie? somos iguales y lo que se declare para cualquier ciudadano que viva en una parte del territorio nacional en este caso en Cataluña se declarará exactamente igual para cualquier ciudadano que viva en cualquier sitio de España lo que no se pueden establecer es diferencias ni desde luego privilegios por pertenecer vivir residir o haber nacido en una comunidad autónoma respecto a otra de ninguna manera yo sí quiero dejar algo bien claro esta es una cuestión que desde luego tiene una tremenda trascendencia política enorme eso no lo duda nadie y más que nada pero cuando el Partido Popular interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos del Estatuto de Autonomía que le parecía que eran inconstitucionales lo hizo en defensa de la legalidad constitucional que es de todos es decir no lo hizo solo por una posición política determinada por eso por ejemplo también el defensor del pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad que es el organismo uno de los organismos que tiene que velar y ser garante de la constitucionalidad y de la legislación para todos los españoles no lo hizo solo por una posición política determinada lo hizo en defensa de la legalidad por eso nosotros no hemos cambiado de criterio siempre dijimos nos atendremos a lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional a mi me ha pasado muchas veces yendo a Cataluña últimamente que me decían no sería más fácil para el Partido Popular retirar el estatuto de perdón el recurso contra el estatuto de autonomía de Cataluña porque así ustedes se moverían políticamente muchos más cómodos en Cataluña yo siempre he dicho bueno pero mire usted es que nosotros estamos defendiendo la legalidad y creemos que es nuestra obligación como partido político de carácter nacional garantizando la igualdad de todos los españoles pero es más decir que hay una parte del ordenamiento jurídico que no tiene que estar sometida a la legalidad es un disparate monumental y es no crear ni en la democracia ni en el Estado de Derecho dicho lo cual yo creo que es un error y creo que es un error que divide o que intenta otra vez volver a dividir a los españoles y por eso además es una tremenda irresponsabilidad del gobierno hablar en este caso de vencedores y vencidos parece mentira con lo que hizo Zapatero en su día con estas declaraciones que hemos visto con la que ha montado que salga la vicepresidenta política del gobierno hablando de vencedores y vencidos parece mentira que siempre tengan ese afán de separar de dividir de crear otra vez las dos españoles yo es que creo que es inconcebible la política que está llevando el gobierno de los sistemas yo no tengo ninguna duda de que la intención del Partido Popular por supuestísimo era buscar la constitucionalidad y la pureza de ese texto y que estaba pensando en el interés general de España lo cual me hace más inexplicable todavía porque ustedes manteniendo esa posición hubo 30 artículos del estatuto de Andalucía idénticos a los del estatuto de Cataluña que no recurrieron ante el constitución no son idénticos idénticos no 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 son idénticos porque llevaban la coletilla de acuerdo con la constitución pero señora Cospedal la intervención suya de esta última intervención suya cuando usted ha dicho al principio que en España no es posible no debe ser posible que los ciudadanos tengan unos derechos unas obligaciones diferentes según el territorio en que viven es que eso ya no es así pero no era así antes del estatuto catalán y le pongo dos ejemplos los funcionarios en España funcionarios profesores médicos policías no cobran igual según la comunidad en que viven los ciudadanos no pagamos los mismos tributos según la comunidad en que vivimos y eso ocurrió antes de este estatuto eso ocurrió con gobiernos del Partido Popular con gobiernos del señor Felipe González esa serie de transferencias que fueron descohesionando el modelo único de Estado de ciudadanos iguales estaban antes del estatuto el estatuto ha enloquecido ya ese modelo y yo creo que además que ya no tiene marcha atrás esta sentencia lo embrida un poco pero ya no tiene marcha atrás ese modelo descohesionado al revés hoy el presidente de la comunidad valenciana señor Camps de su partido ya ha dicho que se pone en la cola y que todo lo que haya aprobado el constitucional lo reclama para su comunidad no es lo que ha dicho el señor Camps eso es exactamente lo que ha dicho el señor no, no, no perdón la comunidad valenciana tiene recurrido el estatuto de autonomía igual que otras comunidades autónomas como Baleares y Aragón el estatuto de autonomía de Cataluña por una en una cuestión muy importante en relación con el tema del agua y lo de atribuirse competencias exclusivas en materia del agua y determinados aspectos y lo tiene recurrido y lo que ha dicho hoy el gobierno de Valencia y no lo ha dicho directamente por boca del señor Camps porque en esto han sido muy medidos es que van a analizar la sentencia del estatuto que ellos hayan puesto también un recurso y que van a ver exactamente si se crean privilegios distintos o no se crean privilegios distintos pero ahí se ha quedado la cosa ahí se ha quedado la cosa me vais a permitir es que es muy tarde y vamos a ir a las noticias pero la noticia del día y nos gusta mostrarlo es la victoria de España yo creo que podemos ver pues algunas de las cosas que han pasado antes con el Sambual después hablaremos de la huelga del metro de los problemas económicos del Burka preguntaremos a Madre de Cospedal pero la gran noticia de la noche nuestra bandera de España hoy aquí las banderas en la calle los gritos de España a España y todo empezaba a las ocho y media de la tarde de la siguiente manera que vamos a ver en este repaso breve pero intenso de lo que ha sido ese partido que nos ha dado la victoria empezaba el partido Torres daba el primer susto creo que era el minuto 4 o 5 del partido el portero de Portugal Eduardo no había encajado en ningún gol llevaban 19 partidos sin perder los portugueses nos metían el susto en el cuerpo enseguida ha sido un partido muy intenso muy emocionante pero que como todos saben hemos terminado ganando porque cuando gana siempre ganan ganamos todos salía Llorente que para el fin era un nuevo en este equipo no había jugado ningún partido anterior y venía el gol de Villa inmediatamente en un pase de tacón de Xavi me parece que era vamos a ver el golazo de Villa máximo goleador del mundial y así terminaba el partido con este 1-0 que lleva España a los cuartos de final del campeonato del mundo bueno pues yo creo que vamos a ver lo que pasaba en las inmediaciones del Bernabéu hemos dicho que las calles de España estaban celebrándolo creo que tenemos imágenes Tacho si las podemos ver no tenemos imágenes tenemos o no tenemos venga las vemos Santiago Bernabéu en las inmediaciones final del partido bueno es lo que decíamos todo el mundo alegre los jugadores españoles saltaban al campo y el gran protagonista Ronaldo como perdedor y Villa como goleador bueno vamos pasito a pasito hemos hecho hoy hemos dado un paso hoy muy grande porque el rival así lo requería pero bueno muy contentos estamos en los cuartos hemos dejado un rival muy difícil atrás y contentos nosotros confiamos mucho nosotros sabemos el potencial que tenemos el potencial que podemos dar lo que estamos haciendo y por parte nuestra no hay ningún tipo de duda bien pues como decía España 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 Ana Sambual la noticia del día sin duda en las portadas de los periódicos se la va a llevar mañana el gol de Villa buenas noches buenas noches Ernesto buenas noches a todos y aquí en diario de la noche nuestros espectadores podrán ver el gol las mejores jugadas ese gol de Villa otra vez que ha dado a España la victoria frente a Portugal en el Mundial pasamos a cuartos pero como hemos sufrido en ese partido ahora que para sufridores los usuarios del Metro de Madrid dos millones de personas buscando un medio de transporte para llegar esta mañana al trabajo al colegio o al hospital no se han cumplido los servicios mínimos esta tarde se ha intentado abrir una línea pero ningún conductor se ha atrevido lo peor es que mañana ocurrirá lo mismo y amenazan con una huelga indefinida la comunidad de Madrid está buscando alternativas para los usuarios en este momento la negociación de la empresa con los empleados está en punto muerto parada ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno regional ante esta huelga salgabaje? pues es lo que vamos a preguntar aquí en el plató al consejero de Presidencia Justicia e Interior Francisco Granados que es nuestro invitado también va a estar con nosotros José Luis Requero magistrado de la Audiencia Nacional expocal del Consejo General del Poder Judicial vamos a hablar con él de los caminos que se abren ahora que ya tenemos fallo cuatro años después sobre ese estatuto de Cataluña del que hablabais y de la deriva que pueden seguir algunas comunidades autónomas otra vez el café para todos pues ya veis Ernesto que tenemos mucha información todo esto y más el estado de salud de Guillermo Fariñas en Cuba muy grave los espías rusos detenidos en Estados Unidos todo esto y mucho más a las 12 en punto en Diario de la Noche gracias Ana nosotros después de la publicidad hablaremos del metro creo que hay mucho que hablar de la huelga esta salvaje sin servicios mínimos y que puede ser como la acaban de escuchar a través de Ana Samuel indefinida después de la publicidad Juan trabajaba duro y conseguía pagar los préstamos y la hipoteca pero estaba con el agua al cuello vino a la agencia negociadora donde negociamos con 30 bancos y conseguimos que agrupasen sus préstamos en la hipoteca alargando el plazo para pagar mucho menos al mes agencia negociadora 900 200 180 luchamos por ti Grupo Reacciona ahora el hombre puede reducir la grasa localizada durmiendo Somatoline Cosmetic Hombre Cintura y Abdomen Noche específico para el hombre reduce la grasa localizada en 4 semanas mientras duermes Somatoline Cosmetic Hombre funciona Génesis presenta a sus mejores vendedores sus clientes pensé que al no tener oficinas sería más barato desde luego en servicios no se ahorran siempre que les necesitaba han estado ahí tengo más coberturas y pago menos Si además de ahorrar buscas el seguro más completo llama ya al 902-7344-64 Génesis Se acabó ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me hemos roto Quédate en mi casa ¿Crees que voy a irme dejándole el piso? No lo sé no soy Colombo La única solución lógica que se me ocurre es que ella se vaya del piso y que luego me pague como una indemnización ¿Qué? ¿Perdona? Jennifer Aniston Cuando llegue a casa se sentirá totalmente solo y muy desgraciada Vince Vaughn Pienso aguantar como Lionel Rich toda la noche Genial Genial Perfecto Perfecto Pues adelante Adelante Separados El miércoles por la noche Cines sin cortes en Telemadrid Bienvenido al Camping El Escorial donde podrás disfrutar de una oferta integral de alojamiento, ocio y servicios rodeado de naturaleza Descubre el placer del descanso en nuestros magníficos bungalows completamente equipados Ven a disfrutar de un camping familiar con programas de animación para todos Camping El Escorial Tu alternativa de vacaciones durante todo el año El día que se pusieron los nombrex Con X de mixta Esto se va a llamar Cien pies Pero, pero tú lo has contado No, pero da igual Cien pies se va a llamar Pero espérate que pa' mí que tiene menos Me da igual Cien pies Tiene mucho A ver Uno, dos, tres Setenta y pico tiene No se puede llamar setenta y pico pies Esto se va a llamar Cien pies Sabia mixta Que no te claven Verano a Urgi Verano sin IVA En Urgi te descontamos El importe del IVA En neumáticos Pirelli Y aceite Shell Equípate como un campeón Urgi Vienes por el precio Contigo me comprometo A que jamás te va a faltar nada Que podrás llegar a ser Quien tú quieras Que te sentirás seguro Que disfrutarás de tu salud Sin que nada te falte Que tu camino No estará marcado Y tu vida No tendrá límites Afortunadamente Más de seis millones De personas como tú Contribuyen con sus impuestos A que la Comunidad de Madrid Tenga los mejores servicios públicos Y sea un gran lugar Donde nacer Donde vivir Comunidad de Madrid La suma de todos El protector solar Nenoco 50 más Protege 50 veces más Su piel Y resiste al sudor Al cloro Al arena Y al agua Porque solo el que sabe de niños Sabe cómo protegerles mejor ¿Qué es lo primero que notas Cuando te fijas en mí? ¿Mis increíbles ojos? ¿Mis pasos de salsa Impresionantes? Seguro que no serán Las pérdidas de orina ¿No? Con el exclusivo Fresh Odor Control De Tena Lady Que neutraliza el olor Con otras compresas De higiene femenina Tradicionales El olor se nota Pero con Tena Lady Es indetectable Tena Lady Con Fresh Odor Control Lo último que notarán de ti ¿Pero qué hace? ¿Te encanta el blanco Pero sufres cuando te lo pones? Es que enseguida se mancha Y encima de tanto lavarlo Se vuelve gris Prueba Vanish Oxi Action Crystal White Un cacito en cada lavado Elimina las manchas resecas Y consigue blancos más blancos Desde el primer lavado Vanish Confía en el rosa Y adiós manchas Con Silith Van Queremos que nos desafíes A resolver tu problema Más difícil de limpieza Como Lola La silicona esta de la mampara ¿Has visto la suciedad que tiene? Es que es imposible Sacar prueba con Silith Van Para esta suciedad Déjalo actuar Increíble Silith Van es hasta 4 veces más eficaz Que otros limpiadores de baño Como este Ninguno Silith Van es limpieza imbatible Descubre también Silith Van Universal Limpia sin esfuerzo suelos y superficies Dejando un brillo insuperable Brillo y limpieza total Pruébalo a un precio imbatible Hoy hacemos oficial un idioma El jabón nenuco con su textura ultra suave Y su olor único Despierta este idioma Porque solo nenuco huele a nenuco ¿Habla el nenuco? Fácil Vale Más fresas ¿Más fresas dónde? Nunca dejes de sorprenderle Descubre el nuevo sabor fresa Y el resto de la gama de lubricantes íntimos Durex Play Y ahora consigue orgasmos más intensos con Durex Play-O La juventud está en tus células Nuevo Vitesse Excel en Coral Con dos activos revolucionarios El coral protege tu piel creando una barrera El vitapéptide activa la vida de tus células Resultado Y el joven es resistente Vitesse Excel en Coral El primer activador de energía celular Vitesse El mar en tu piel ¿Pero todavía no te has enterado? Ven a Más Visión Y elige tu montura con cristales incluidos Por solo 29 euros Más Visión El fin de las gafas caras Hoy hacemos oficial un idioma En el que se habla sin hablar Este idioma tiene un olor único Porque solo nenuco huele a nenuco ¿Habla el nenuco? Ahora una pesi Cuesta solo un euro Hey, what are you doing here? Tenía un euro, una pesi Rapeamos Yo solo quiero volar Abrir mi jala Hey One euro, one pesi, brother Mother, no brother ¿Estarán preparado? A ver Que no te claven En Aurgi no hay sorpresas Estos 4 neumáticos 99 euros Todo incluido Aurgi Vienes por el precio Ven a la sirena No te pierdas la oferta de esta semana Rotajas y puntas de berluza austral A 5,95 la bolsa Más que fresco Congelado Tiendas la sirena Son las 11 y 20 Vamos a seguir hablando De los temas de actualidad Aparcamos de momento El Estaduto de Autonomía Hablaremos del Metro de Madrid Y luego aprovechando Que está Madrid De Cospedal Le preguntaremos Por temas de actualidad Que están en la calle Y que son motivo de polémica Si os parece Compañeros de Tertulia Bien, como decíamos Los madrileños Hayan sufrido el caos Motivado por la huelga En el Metro Dos millones de madrileños Se han visto afectados A los trabajadores del Metro Se les recortan los salarios En un 5% Y los sindicatos Que se han mostrado hasta ahora Medrosos con el gobierno Aquí hacen una huelga salvaje Sin respetar los servicios mínimos Lo vemos Mañana Si no hay Una contestación Clara y concisa Del señor José Ignacio Echeverría Mañana Metro no abre Y pudiera ser Que mañana Madrid Reventara No sé si ha reventado Pero por lo menos Los metros no han funcionado Y las colas En los autobuses inmensas Y los problemas que se han originado Para muchos ciudadanos También enormes Y desde el gobierno regional Lo explicaba el consejero de Transportes Yo tengo la voluntad Y las instrucciones de la presidenta De continuar con ellas hasta el final Yo tengo claro Que mientras los servicios mínimos No se respeten No va a haber negociación O sea, yo no me puedo sentar Ni nadie se va a sentar Con unos señores Que están incumpliendo la ley Y por tanto Mientras esos servicios mínimos No se respeten No va a haber reunión Ni negociación Por parte de la comunidad Ni de Metro Con estos empleados de Metro Eran declaraciones En el programa esta mañana De Lidl Valle Medallero de Cospedal Hemos vivido un día Tremendo en Madrid Para la gente Que quería viajar en Metro Sí, y yo creo Que ha sido muy sorprendente La desagradable sorpresa Para muchísima gente Muy desagradable Porque lo que no se podía esperar nadie Es que no hubiera servicios mínimos Eso no se lo podía esperar nadie En España hemos vivido Muchas huelgas generales Han vivido huelgas de transportes De distintos medios de transportes Pero que no se guarden No se cumplan los servicios mínimos Y que los piquetes Manden sobre la posibilidad O sobre el derecho De aquellos que quieren ir a trabajar Y por lo tanto Cumplir los servicios mínimos Es algo inaudito Y desde mi punto de vista también Es inaudito Que no se haya actuado Por parte, por ejemplo De la delegación Del gobierno de Madrid Y por quien hubiera correspondido En este caso A través del Cuerpo Nacional de Policía De quien hubiera correspondido Para permitir A los trabajadores Que querían trabajar Que hubieran ejercitado su derecho Y que se hubieran cumplido Los servicios mínimos Yo creo que es algo inaudito Que se está produciendo En la Comunidad de Madrid Cuando a nivel nacional La rebaja del sueldo De los funcionarios Que hizo el gobierno Se cuidó muy mucho De no aplicarlo A los funcionarios O a aquellos trabajadores Que tenían que ver Con los servicios de transportes Ya estamos viendo A lo mejor Para evitar estas cosas Y a lo mejor Se está produciendo En la Comunidad de Madrid Que es además Lo que nos tememos mucho Precisamente Porque en la Comunidad de Madrid Hay un gobierno Del Partido Popular Lo cual todavía Es más irresponsable Y más desagradable Y más sorprendente Para muchísima gente Yo pienso Que están haciendo Un flaco favor A los trabajadores No solo de Metro de Madrid Y de toda España Los sindicatos O los movimientos En representación De los trabajadores Que estén haciendo esto Y desde luego No van a tener Las simpatías De la población de Madrid Bueno María Dolores Pero la Policía Nacional Al final Ha intervenido Incluso ha intentado La línea 8 Abrirla El propio ministro Del interior Rubarcaba La línea 8 Creo que va de nuevo El ministerio Sababaraja Nada más El ministro del interior Se ha ofrecido Y me imagino Que mañana Tomará medidas Y el propio ministro De fomento También en cierto modo Se ha pronunciado En contra Aquí lo sorprendente Es que los dos máximos Responsables De los sindicatos Tanto el señor Tocho Como el señor Méndez Avalen esta actitud Es decir Que le parezca normal Que una huelga salvaje Coja a toda la población De rehén Y paralice una ciudad Como como Eso es absolutamente Indescriptible Claro Y después de lo que Ya hemos viviendo En este país Desde hace más de dos años Con el comportamiento De los sindicatos Por ejemplo En la negociación De la reforma laboral Y con cuatro millones Seiscientos mil Parados en este país El comportamiento Estos días De los sindicatos Con relación al Metro De Madrid Es que es inaudito Y yo creo Que se están granjeando Todavía más Y lo digo Con toda la sinceridad Del mundo Las antipatías Y el descrédito No solo Entre los afiliados A los sindicatos Si entre mucha población Pero no los sindicatos Del Metro Son los máximos responsables De UGT Y de comisiones Que yo entiendo Al consejero Que no cumplir Los servicios mínimos En un servicio esencial Como es el transporte Es de una irresponsabilidad Que no tienen Eso es así Pero hay algo Que no Yo por lo menos No consigo explicarme Es decir Vamos Cualquier palabra Sobre el comportamiento De una huelga Que no respeta Los servicios mínimos Es una palabra Además Porque están Incumpliendo la ley Y si además Es coactiva Es el impedir Que se cumplan Los servicios mínimos Incluso pueden incurrir En delitos Dicho eso Tener como decía Pepe De rehén Es a dos millones Y medio De ciudadanos Va contra el derecho A la movilidad De los ciudadanos La huelga es un derecho Pero también La libertad de movimiento Ahora bien Hay algo que yo no entiendo ¿Por qué en la EMT Que es una empresa municipal No se ha aplicado Ese criterio De recorte de salario Y si en el Metro Nadie me ha conseguido A mí por lo menos O yo no he sido capaz De encontrar respuesta ¿Por qué una empresa A propósito de los autobuses Creo que mañana En cuanto empiece La huelga definida Perdona La presidenta La Comunidad Ha anunciado Un servicio especial De autobuses Para apalear En lo posible La huelga del Metro No Renfe Porque Renfe No está comprendida En el de Ojo Porque los sindicalistas Del sindicato de maquinistas Justamente esgrimían Como argumento Dicen ¿Por qué nosotros sí Y los compañeros De la EMT no? Está claro Que los recortes Se están Comprensibles Alguien tiene respuesta Para eso Digo El alcalde de Madrid Que es el responsable De la EMT Y del servicio De autobuses De Madrid Pero la señora De Cospedal Que tengo entendido Pertenece al mismo partido Pero es una decisión Que tiene que adoptar El equipo de gobierno Del Ayuntamiento Pero yo sí quisiera Pero no hablemos todos A ver Esther Por favor María Dolores Luego los dos Yo sí quisiera recordar Si me permite María Dolores De Cospedal Decía Fermín Que desde luego Han podido incurrir En un delito Desde luego Hay una causa Objetiva de despido Y sin ánimo De corregir A la secretaria general Del Partido Popular Hay precedentes Hay precedentes En la Comunidad de Madrid En la Comunidad de Madrid En el año 91 O 92 Me lo podrán decir Los servicios Las bibliotecas De esta casa Hubo una huelga salvaje De metro Y autobús Que coincidieron las dos Los sindicatos Del AMT La llamada Plataforma Sindical Intentó doblarle el pulso Al alcalde entonces José María Álvarez del Manzano Que aguantó esta situación Durante tres meses Madrid estuvo Paralizada El servicio público De transportes Durante tres meses Y hubo una sentencia Que desde luego Puso de patitas En la calle A toda la plataforma Sindical de la AMT Por lo tanto Yo creo que Y creo recordar Que el señor Echeverría Hoy consejero de transportes De la Comunidad Era concejal En el Ayuntamiento de Madrid Y vivió en primera persona Aquella batalla Que acabó Como digo Con el despido Objetivo De toda la plataforma Sindical Por lo tanto Estos señores Aparte de causar El trastorno Que han causado hoy A más de dos millones De madrileños Que utilizan El metro de Madrid Saben a lo que se enfrentan Y es a un despido Objetivo Dos apreciaciones Lo que ha dicho Ester es exactamente Si lo estaba Como se ha recordado En las últimas horas Esa huelga del 91 Pero había una particularidad Entonces Que no la hay ahora Entonces Se decía Esto no hubiera ocurrido Si esa plataforma Sindical Al frente Estuvieran comisiones Obreras Y UGT Y no este tipo De plataformas Corporativistas Que son Extrañas Asilvestradas Bueno No vamos a poner Más adjetivo La curiosidad De esta vez Es que Es comisiones Obreras Y UGT Los que están Al frente Y ya han dicho Hoy Sus máximos líderes Que es un anticipo Un ensayo Para el 21 de septiembre Lo cual Indica el error El error de apreciación De ellos Porque se van El anticipo Empieza por un sitio Que gobierna el PP Cuando hasta ahora No le han hecho ninguna Al gobierno de Zapatero Y por otro lado Otra precisión Que Por qué Estos empleados Sí y otros no Bueno La verdad es que El recorte de sueldo De los funcionarios Cada comunidad autónoma Lo está aplicando A los cuerpos De manera Cada ayuntamiento Está siendo así En toda España Lo están haciendo mal Lo están haciendo mal Porque el decreto Era un dato El decreto Establecía un ámbito Y se están interpretando De forma distinta Gente sometida a convenio Y gente no sometida a convenio Lo cual yo creo Que en el caso Del Metro de Madrid Hace especialmente grave Desde la perspectiva Digamos Del daño infligido A los ciudadanos Lo que se ha hecho Porque creo que Los espectadores Deberían saber Que el régimen Que por convenio Gozan Los empleados Del Metro de Madrid Es prácticamente Asimilable Al de los funcionarios Que el salario medio Por ejemplo De un maquinista Está por encima De los 38.000 euros Anuales Que tienen en convenio Establecido el compromiso Por parte de la empresa De que no se van a producir Ajustes de plantilla Y una empresa Que goza De unas condiciones Que comparadas Con las del colectivo laboral Madrileño Y español En este momento Se pueden calificar Como absolutamente privilegiadas Se ha permitido hoy Dejar a dos millones De básicamente Trabajadores En unas condiciones Muy difíciles Para ir a trabajar O para hacer su vida Normal ¿Cómo se han metido En este charco Los grandes sindicatos? Por un 2,15 De recorte De un 2,15 Las personas que viajan En el metro No son exactamente Eso que se llaman Los ricos Y los especuladores Que según los sindicatos Toxo ha dicho Que era alternativa A la coca el taxi Que es lo más sorprendente Que según los sindicatos Son los responsables De la crisis Es decir A esos señores Que están parados O que trabajan Bajo amenaza de despido O que han sufrido Si son funcionarios Un recorte Del 5 al 10 No del 2,15 Del 5 al 10 Y si están En la empresa privada En muchas de ellas Ha habido recortes Del 15 Y hasta del 20 A toda esa gente Que forman Inmigrantes Etcétera Etcétera Que es la masa Usuaria del metro Un pequeño Cuerpo de empleados Como dice José Ignacio Huert En bastante buenas condiciones Tampoco de élite Pero en bastante buenas condiciones Por un 2,15 De por ciento De recorte De sanarial Les ha impedido El derecho A la movilidad El derecho Al trabajo Porque la práctica Significa cortar El derecho Al trabajo Con un sabotaje Eso aparte De una insolidaridad Como un castillo Yo creo que es delito Y me gustaría Que la comunidad De Madrid Lo aclarase Y en caso De que los delicios jurídicos Le den pistas De que es un delito Hombre Los ciudadanos Queremos ver A esa gente En los tribunales Y los queremos ver Si es posible Despedidos Porque no son dignos Representar A la función pública La pregunta ¿Y por qué Toso Y Cándido Méndez Les apoyan Cuando es una cosa Tan impopular Y tan salvaje Porque están haciendo La huelga A un gobierno Del PT Es decir No es solamente Un delito Es una huelga política Es una huelga política Sin ninguna duda Esta mañana En esta casa Escuchamos a un representante De los sindicatos Diciendo Es que tenemos Un convenio colectivo Firmado Y hay que respetar Los convenios colectivos Oiga Diga eso Es que también Los funcionarios Tenían convenios colectivos Es que también Había un pacto De Toledo Y el decreto ley Que como su nombre indica Lo ha puesto En funcionamiento Lo ha aprobado El gobierno Del estado El gobierno De la nación El gobierno español Es un gobierno Que se han fundido Los convenios colectivos Es que hicieron una huelga Los funcionarios Es que no paga como argumento El convenio colectivo Es decir En este país Nos estamos Nos estamos Nos estamos Afrentando el futuro Todos Desde hace dos años Todos Y los funcionarios Y los que tienen un trabajo Que trabajan en empresas públicas Son privilegiados Respecto No solamente a los parados Evidentemente Sino respecto A los que están trabajando En la absoluta precariedad Muchos de ellos Van en metro Y a lo mejor Por no llegar hoy a su trabajo Lo han perdido El señor Tosho Me da la impresión Cuando ha dicho Esa memez De quienes Si no pueden ir en metro Que vayan en taxi Debe hacer mucho tiempo Que no van en metro Yo voy en metro Prácticamente a diario Y desde luego La gente El gran porcentaje De gente que va en metro No es gente Que puede ir en taxi No, no Yo voy constantemente en metro Yo voy en Madrid Y me muevo siempre en metro Todos son en otra línea Dice Que no hay derecho Que digan Es de una falta De respeto Absoluto A los trabajadores Y a la gente Que en metro Es decir Si no tienen metro Pero el señor Tosho ¿De qué va? Cada día Cada día Cada huelga que pase Van a perder más crédito Porque la gente Está en estado de indignación Es más Hoy hemos sabido Que hay otro pequeño colectivo Pero en definitiva Son 700 personas Que trabajan Están partidas En las 75 tiendas Que están en el interior Del metro Que hoy Han tenido cerrada la tienda 700 personas ¿Por qué? Porque no podía acceder nadie A los andenes Porque estaban a su vez Cortados por la situación De los piquetes Bueno Esas 700 personas Quizá puedan reclamar A los sindicatos Porque realmente Lo que estamos diciendo Yo creo que muchos sindicalistas Si nos están viendo ahora Que más de uno estará ahí Estará pensando Que no nos falta razón Porque en definitiva La huelga Quien ha perjudicado Es justamente A los trabajadores Que son quienes Utilizan el metro No creo que hoy En fin El señor Botín Por poner Don Emilio Botín Mi paisano El banquero señor Botín No creo que estuviese hoy Muy cabreado Porque va en otra línea Y es más Los dirigentes políticos A los dirigentes políticos Contra quienes Puede estar Contra quienes puede estar Dirigida esta huelga Han seguido Circulando en su coche oficial Luego ¿A quién han fastidiado? Pues a la masa La que luego le van a pedir Que secunde la huelga Del día 29 Yo creo que están Realmente Desacreditando La función sindical Que por otra parte Sigue siendo A mi juicio Necesaria Bueno pues anuncia Un huele bien definida Y vamos a hacer ya Cuestiones directas La primera sería Con relación a los sindicatos Porque me parece Que la reforma laboral Al final ha impresionado tanto Que se ha hecho Lo que se ha hecho Pero en el proceso Del Congreso En el proceso legislativo ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer Los del Partido Popular? ¿Va a haber alguna novedad En cuanto a la reforma laboral? ¿Se les exija O se les pide Que digan cosas concretas? ¿Qué va a aportar El Partido Popular en el trámite? Pues el Partido Popular Va a presentar enmiendas Al proyecto de ley Que es el decreto De la reforma laboral En relación fundamentalmente Con tres temas En primer lugar Con relación A la negociación colectiva Que hoy no está abordado En el decreto No está abordada En el decreto La negociación colectiva Que la negociación colectiva Se descentralice todavía más Y que se pueda negociar A nivel de empresa Que las empresas puedan De verdad Los empresarios Tener flexibilidad Y los trabajadores Tener la posibilidad De garantizar estabilidad En sus puestos de trabajo Que yo creo Que es lo que tiene que perseguir De verdad Una reforma del mercado laboral También propuestas En la línea De incorporar La formación profesional Como una parte fundamental En todo lo que son Las relaciones laborales Y también El tercer gran pilar Sería el fomento De la contratación indefinida Que fue uno de los grandes Aciertos De la reforma Del mercado laboral Que se hizo En el año 97 Que fue fomentar La transformación De contratos temporales En contratos indefinidos A partir de ahí Estos serían Los pilares fundamentales De las propuestas Que va a hacer El Partido Popular Habrá que hablar mucho Y habrá que negociar mucho Pero desde luego Lo que no puede ser La reforma del mercado de trabajo Es exclusivamente Lo que ha presentado Hoy el gobierno Que además Que es otra de las cosas Que también va a pedir El Partido Popular No clarifica Cuáles son los casos En que un despido Se tiene que considerar Procedente o no procedente O por causas objetivas O por causas económicas También esto Se tiene que clarificar Porque hay algo Que se ha metido En el decreto Que es muy perjudicial Para el mercado de trabajo Y es que Incorpora la posibilidad De que haya Una gran conflictibilidad En los tribunales Que para ventilar Si un contrato O un despido Es por causas objetivas O por causas económicas Se acuda un árbitro O se acuda Perdón A los tribunales De justicia Es decir Que encima De la que tienen Hoy encima Los empresarios Y los trabajadores Que tienen miedo A pedir su puesto De trabajo Todavía hay que ir A los tribunales Esta también va a ser Una de las líneas De nuestra propuesta Si ganara Como candidata En Castilla-La Mancha ¿Subiría los impuestos A los que ganan A más de 60.000 euros Al año? No ¿Y a los de más De 120.000? No Yo es que no subirían Los impuestos En Castilla-La Mancha Bien Si queréis hacer Podemos abordar Muchas cuestiones De la actualidad Y comentar ¿Se nos bajaría o no Se nos bajaría? Pues en el tramo Que pudiera aplicar Del IRPF Sí Que sería el que yo Podría controlar Y hablando del futuro Si al margen De Castilla-La Mancha El Partido Popular Como parece que pronostican Las encuestas Llegar a hacerse cargo De la gobernación Del país ¿Retrasaría la edad De jubilación De 65 a 67 años? Pues mire Nosotros nos iríamos Al foro Donde se tiene que decidir Esa cuestión Que es el pacto de Toledo Y aplicaríamos En las negociaciones Y en las conversaciones Con todo el mundo Que tuviéramos que tener El más O el menos común De los sentidos Que es el sentido común Y si entre todos Se viera que es bueno Retrasar la edad De jubilación Con carácter voluntario Y con una planificación Que fuera la adecuada Pues plantearíamos Esa posibilidad Pero lo vuelvo a decir No de forma impositiva Y no extemporáneamente Sino en el ámbito Que corresponde Que es el pacto de Toledo Y desde luego Con carácter voluntario Pero a reserva De lo que se diga en Toledo El PP como tal Plantearía ese retraso De dos años No, yo le vuelvo a decir Es que no es a reserva Es que el tema De las pensiones Todos pactamos en su día Precisamente El pacto de Toledo Que quedaba fuera De la batalla política Y que precisamente Por eso teníamos Un foro Que era el pacto de Toledo Donde junto Con las organizaciones sociales También las sindicales Y los partidos políticos Íbamos a decir El futuro Del sistema de pensiones En nuestro país Por lo tanto No es cuál es mi propuesta O cuál es la suya Es que es un tema Que se tiene que consensuar Hablamos antes De la ruptura De los pactos de Estado Con nuestro modelo territorial Pues es que este es otro pacto de Estado Y nosotros lo vamos a mantener Pero como sabe La señora de Cospedal Este asunto Va a llegar al Congreso Dentro de nada Porque ya está anunciado Que la reforma De las pensiones Y de la edad de jubilación Se va a ver En las próximas semanas En el pacto de Toledo Entonces ahí Pues cada partido político Se va a tener Que pronunciar claramente Y entonces ya lo veremos No le vamos a decir A la señora de Cospedal Que nos enseñe aquí El programa máximo Pero con decir sí o no Sería suficiente Bueno, pero lo va a tener Que decir ya lo sabe Fermín no es partidario Y probablemente Ya lo sabrá Y dentro de unas pocas semanas Ya lo sabrá Que se haga pagar A los pensionistas Lo que ya han pagado A los pensionistas Para que sean Deudores de una crisis Y de todas formas Sería importante una cosa Perdona, Abel También sería muy importante Una cosa Hoy en día La jubilación de España Es de 65 años ¿Verdad? Bueno, de verdad No es de 65 años Entonces también sería bueno En ese pacto de Toledo Y en esa reunión Que con independencia Que nos podamos analizar Que yo creo Que todo hay que analizarlo El retraso De la jubilación Empecemos a ver Porque en España Tenemos una edad de jubilación De 65 años Y la mayoría de la gente Se jubila O la media es sobre los 62 o 63 Yo creo que eso Tiene que empezar antes Como también No, es que en Francia Es la edad de jubilación A los 60 No, no, pero aquí no Es que aquí es a los 65 Pero es que en Francia La media es a los 62 Pero es que aquí es a los 65 Y eso no se cumple Vamos a empezar Por lo que no se cumple Como también Vamos a empezar Desde mi punto de vista Por algo que se produce Mucho en este país Que a mí tampoco me gusta Que son las prejubilaciones Entonces vamos a empezar Por las cosas Que ya se están haciendo mal Y luego ya Entonces pedimos la luna ¿No? Vamos a empezar Eso también 45 años En una empresa pública A 45 años En una empresa pública Y en bancos Además ganan muchísimo dinero Por cierto Si quieren rejuvenecer Los trabajadores Y en fin Yo tengo una gran curiosidad De cómo reparte el tiempo María de Lola de Cospedal Entre presidenta del partido Secretaria general del partido Candidata A la presencia de Castilla La mancha y senadora Pues mire Una de las consecuencias La están viendo Estos desde esta noche Que estoy apónica Bueno Pues no teniendo apenas Tiempo libre Nada más Esa es la única fórmula La que está recién casada Tendría que tener tiempo libre Tengo una familia Muy comprensiva Afortunadamente Y que me ayuda mucho Pero bueno Hay también gente Que trabaja mucho Y muchas horas Igual que yo Y yo estoy En una época de mi edad Donde efectivamente Tengo un trabajo Muy intenso Y una ocupación Algunas ocupaciones Que me suponen Mucha dedicación También tiene sus compensaciones Y también tengo Un equipo de gente Que me ayuda Y me ayuda mucho Y que son grandes colaboradores Camacho Señora Cospina Se ha referido usted antes Hablando de la reforma laboral A las causas Del despido objetivo Y claro Lo hace con un término Clarificar las causas Que suena muy amigo Es decir Yo creo que los ciudadanos Tienen derecho a saber Si ustedes quieren Flexibilizar más O menos El despido Si quieren un despido Más fácil O más difícil Porque eso es lo que está En el debate Y eso es lo que a la gente Le preocupa La reforma laboral Ustedes quieren que haya Causas Más causas Y más fáciles Para despedir O al contrario Porque efectivamente El gobierno no lo ha dejado claro Pero ustedes tendrán que Pedirle al gobierno Que haga algo El Partido Popular Y los trabajadores Nosotros le vamos a pedir al gobierno Que lo deje claro Pero también tengo que decir El primero que lo tiene que dejar claro Es el que lo ha propuesto En el decreto ley ¿Verdad? Supongo que en eso Estamos de acuerdo Nosotros lo que no queremos Es que la clarificación Depende De lo que diga un árbitro O de lo que diga un juez Con todos los respetos A los árbitros Y a los jueces Porque entonces La inseguridad En la relación laboral Va a ser todavía mayor A la que hay ahora Que es una de las causas Por las cuales Hay muy poca flexibilidad Y movilidad En el mercado laboral Si clarificar Se quiere entender Por endurecer Pues tendremos que entender Por endurecer Lo que hace falta Es que no quede Al albur De una tercera parte Siempre O de alguien Que tenga que hacer Como intérprete Porque entonces Estaremos Yo creo Entorpeciendo más La relación laboral De lo que lo tenemos Ahora Y desde luego Lo que no estaremos Es ayudando A dar tranquilidad Ni al empresario Ni al trabajador Para que uno Contrate Y el otro Se sinta segura Y en esa línea Vamos a caminar nosotros Sí, déjame meter Otra cuña publicitaria De mi pool En este caso ¿Cerraría El centro nuclear De Santa María Garoña? No De ninguna manera Esa es una de las Es obligada Tú hablas de Santander Yo tengo que hablar de uno Le tengo que decir Que esa es una de las cuestiones Que ha puesto el Partido Popular Encima de la mesa En este pacto Sobre la energía Del que estamos empezando a hablar ¿Apostarían por la energía nuclear? Sí Sí Decía antes Señora Gospedal Que intentan A través de la vía De las enmiendas Al decreto De la reforma laboral Tratar con más profundidad El tema de la negociación colectiva Yo creo que el tema De la negociación colectiva Que está realmente Muy poco tocado En el decreto ley Básicamente Tendría que ir Orientado En fin Es un criterio también De los especialistas A primar La negociación En la En la empresa Lo cual quiere decir Generalizar el descuelgue Pero no solo En las condiciones Salariales Y por un tiempo limitado Como se plantea ahora Sino en general Es decir El empleo ¿Dónde se crea? Se crea en la empresa ¿Quién conoce Las circunstancias De la empresa? Pues quienes trabajan En la empresa Y el empresario Por tanto Los sectores No crean empleo Las provincias No crean empleo Crean empleo Las empresas La pregunta es ¿Por qué Los sindicatos Ven como Digamos Una agresión El intentar Que el grueso De la negociación Colectiva Se establezca A nivel de empresa Y es capaz El partido popular Digamos De trasladar Eso A la reforma Laboral Sin crear Por ello Un conflicto Mayor Pues Yo creo Que los sindicatos Lo ven Como una especie De amenaza Entre comillas A lo que puede ser A lo que puede ser El poder Que hoy tienen Porque efectivamente Cuando la negociación Sindical Es como ahora En muchos casos En unos ámbitos Muy arriba Eso da un gran poder A las cúpulas De los sindicatos Esto es así Lo que te ocurre Sin embargo Cuando te vas A una empresa Una pequeña y mediana empresa Que son la inmensa mayoría De las empresas Que tenemos En nuestro país A la hora de ver El convenio De empresa correspondiente Pues uno se puede encontrar Por ejemplo Con una empresa De ingeniería O de alta tecnología Que esté regido Por el convenio De la minería O de la desiderugia Como pasa mucho todavía Hoy en España Y que entonces No sepan cómo manejarse En ese convenio Ni qué categoría Laboral es aplicar Ni cuáles son Los derechos laborales O la flexibilidad Que tienen que dar O la movilidad Para unas cosas u otras Nosotros creemos Que hay que ir más allá De lo que es Solo en la negociación salarial También creemos Que hay unos derechos mínimos De los trabajadores Que en cualquier caso Se tienen que respetar Con independencia de todo Es decir No se pueden rebajar Los derechos En virtud De la negociación Que se haya en la empresa Más allá De un mínimo común denominador Que se apruebe Para todo el mundo Tanto en el ámbito De lo que son Las jornadas Las vacaciones Los descansos Lo que puede ser Desde luego Un mínimo salarial Eso por descontado Y lo que son Los derechos básicos De los trabajadores Recogidos en el estatuto De los trabajadores A partir de ahí Tiene que haber Mayor flexibilidad ¿Eso le gusta A las organizaciones Sindicales? No No Porque pierde mucho poder Esta es la verdad Pero bueno Estamos tratando De reformar El mercado laboral Y de hacerlo más dinámico Quisiera salir del contexto Económico Porque cogiendo Frases de Fermín En este programa La batalla va a ser La ideológica Probablemente De aquí a las elecciones Y yo voy a ir intercalando Otras cuestiones Que no sean laborales Y por supuesto Todos Señora Cospedal ¿Hay caso o no? Bueno Lo digo porque creo Que se van a quedellar O su marido y usted Contra el presidente Del Congreso Lo he leído esta mañana Bueno No Vamos a ver No No Bueno Pues Efectivamente Mi marido Ha escrito Una carta En contestación A una información Que aparecía En el día de ayer En un periódico Nacional Donde el señor Bono Recogiendo unas declaraciones Por lo visto De una televisión De Canal Sur Decía que todo lo que le está pasando Es culpa mía Y de mi marido Y que habíamos urdido Una especie de trama diabólica Para hundirlo Entonces claro Pues Yo tengo que soportar estas cosas Porque me dedico a este oficio ¿No? Aunque sea mentira Aunque sea mentira Pero claro Francamente Mi familia no tiene por qué Y no tiene por qué Vébense envuelta En las disquisiciones De una persona Que para que no se hable De lo que está hablando Todo el mundo En España Pues Empieza a tirar tiros Por todas partes Para que se hable de otra cosa Entonces lo que ha dicho Mi marido En esa carta A ese periódico Es que bueno Le causaba sorpresa Y que era una cosa Absolutamente estrambótica Y que él desde luego Tiene muchas mejores cosas Que hacer Que ocuparse de la vida Y del patrimonio Que señor Bueno Como es perfectamente entendible Y que si le Seguía acusando De dedicarse a montar Actuaciones Que puedan ser Presuntamente delictivas Pues tendría Las dotaciones Penales Le hago la pregunta De otra manera ¿Políticamente hay caso bono? Yo creo Que han aparecido Muchas informaciones Reveladoras De muchas cuestiones Que deberían hacer Que hubiera caso bono Y que la fiscalía Actuara Y que también creo Que si el señor bono Perteneciera A otro partido político A otro partido político Y desde luego Si perteneciera Al partido popular La fiscalía Ya estaba actuando Lo que hemos conocido Estos últimos días Por ejemplo Por ejemplo Por poner un ejemplo Muy reciente De que unas instalaciones Pertenecientes Pues yo no sé Si a su familia O a ella no entro Porque como Esto de la accionaría De estas cosas Que cuentan Son tan complicadas Hay personas O trabajadores Que no tienen Sus papeles En regla Irregulares Trabajando Pues mire usted Si a mí me pasa eso Yo me tengo que ir mañana Pero es que lo sé muy bien Me tengo que ir yo Y se tiene que ir Cualquier político De este país Lo que hemos conocido Lo que llevamos conociendo Desde hace mucho tiempo En el caso De Seseña No porque haya salido ahora Que todavía no ha salido Definitivamente Esta resolución Del Tribunal de Cuentas Hombre El tema de Seseña Hace mucho tiempo Está denunciado Por Izquierda Unida En Fiscalía Anticorrupción Y ese tema no se mueve ¿Y qué pasa con la Fiscalía De este país Que es hiperactiva Cuando se trata De hablar De algunos políticos Y que cuando se trata De cuestiones Que aparecen sobre otros políticos Resulta Que todo le parece bien Y que no tiene que opinar Es que a mí me parece Que las balas de medir Tienen que ser las mismas Para todo el mundo Yo no prejuzgo La inocencia Ni la culpabilidad De nadie Porque yo al señor Bono Como a todas las personas De este país Desde luego Les doy la presunción De inocencia Cosa que Él y su partido En muchos casos No hacen con miembros De mi partido Yo sí se la doy Pero lo que también digo Es que si hay Distintas balas de medir Depende de si uno Es del Partido Popular O si es del Partido Socialista Lo tiene que saber Toda España Y que un diputado Tiene que estar sometido Al mismo criterio En cualquier caso Pertenezca al Partido Socialista Al Partido Popular Sea el presidente Del Congreso O sea quien sea Porque el presidente Del Congreso Es el primer diputado Y hombre A cualquier diputado Mire usted Lo estarían investigando Si hubieran salido Informaciones como las que han salido Señora Pérez Pedal Cambio completamente de escenario Sí Hace una semana Batasuna Ha llegado a un acuerdo Con Usco Alcartasuna Hace ya varias semanas Que el gobierno Fundamentalmente El ministro de Interior Está negociando Con el Partido Popular Sobre todo Con el señor Trillo Que es el responsable De usted Desde política Las relaciones judiciales E interior Una serie de acuerdos Para impedir Que las listas Supuestamente legales Y correctas Puedan ser Contaminadas Por personas Que proceden Del ámbito de Batasuna Prolongando el tiempo Si se demuestra Que alguno de ellos Las personas Que están en esas listas Pues podría contaminarla O incluso perdiendo Su escaño Que hubieran conseguido Una vez que se han servido Las elecciones ¿Cómo van Esas negociaciones Esos pactos Y si usted cree Que podemos tener La seguridad La certeza De que ningún indeseable Va a estar Ocupando Un escaño En el Parlamento O una concejalía O en una junta De vasca Os robo brevedad Por favor A todos Pues muy brevemente La certeza la tendremos Cuando llegue La presentación De candidaturas Y la proclamación De candidaturas Y efectivamente Comprobemos Que el gobierno Ha hecho todo Lo que tiene que hacer Para que no se cuelen Los batasunos O los filobatasunos O los etarras O los filoetarras En las listas Entonces tendremos La certeza Hasta entonces Esperamos que sea así Y que el gobierno Cumpla con su compromiso Entonces es cuando Tendremos la certeza Más claro Más claro no lo puedo decir Perdón Ayer pasó Desapercibido Anabel Por un momento Y es que ayer Me sorprendió mucho Escucharle a la secretaria General del Partido Popular Lamentar Que le hayan llegado Incluso dosieres Que investigaban La vida Empresarial Supuestamente De su marido La verdad es que Yo creo que El caso Bono Ha tomado una derivada Bastante peligrosa En la política Que es la de investigar O la de tener Que dar cuenta No solamente Del patrimonio De quien se dedica A la actividad pública Sino de los cónyuges Los hijos Los nietos Y los bisnietos Porque yo no recuerdo Que un presidente Del Congreso Hasta el caso Bono Haya tenido que presentar Las declaraciones De la renta De sus hijos Se conozcan Los domicilios De sus hijos Los ingresos De su mujer Y hasta Lo que gana mensualmente Cada uno De los miembros De su familia La pregunta Tiene que ver ¿Usted cree que se acabaría Con esta especie De dosieres Que circulan por ahí Tanto de un lado Como de otro Con un acuerdo político Para que se presentaran Y se hicieran públicas Las declaraciones No solamente de actividades Como se hace ya En el Congreso Sino de patrimonio Y de ingresos De todo aquel Que tiene un cargo Institucional O político Pues mire A mi me parecía Muy bien Yo por ejemplo Mi declaración es pública La mía es pública Pero pública Completamente pública Está en la página web De las puertes De Castilla-La Mancha Cualquiera puede entrar Pero sabe que en el Congreso No es así Ya lo sé Pero también le tengo que decir A mi eso me parecería perfecto Yo también tengo que decir Por matizar exactamente Lo que acaba de decir Esto no es una guerra Por lo menos Por parte del Partido Popular Porque yo estoy actuando Como secretaria general De mi partido A pesar de que a alguno Le moleste mucho Es decir Yo soy la secretaria general Del Partido Popular Y cuando hablo De este tema Como de tantos otros Pues hablo como secretaria general Del Partido Popular Eso tiene que quedar bien claro Porque algunos Intentan decir Que es una parte No, no Yo soy la secretaria general Del Partido Popular Y a mucha honra Y lo soy para todo Para lo bueno Y para lo malo Y para lo que guste Y para lo que no gusta También lo asumo yo Primer punto Segundo punto El Partido Popular No está en una guerra De dosieres Ni desde luego La secretaria general Del Partido Popular Está en una guerra De dosieres Porque yo no me dedico A hacer dosieres Ni el Partido Popular Se dedica a hacer dosieres De nadie A lo que usted se ha referido Es que a mí ayer En un programa de televisión En Televisión Española Me preguntaron ¿Usted ha recibido dosieres? Y dije Como me preguntaron Pues dije la verdad Pues mire, sí De mí Así de claro Y ya está Y también me preguntaron Pero en todo esto Estoy preocupada Y dije Lo mismo que digo aquí Pues mire A estas cosas A una le molestan Pero a mí no me preocupan Porque cuando tú No tienes nada que ocultar Pues no te preocupan Que son dos cosas distintas Ahora Quienes estén enviando Esos dosieres Ellos sabrán Ahora También tengo que decir Hay cosas Que son dosieres Y hay cosas Que son noticias Que se conocen Y bueno Pues el tema De trabajadores ilegales O la actuación De esa seña Donde inicialmente Yo tengo que decir Que todavía no era Presidenta del Partido Popular De Castilla y La Mancha Y que la denuncia Por el tema de esa seña Termino ya No la puso el Partido Popular En su día Pero está denunciado En Fiscalía Anticorrupción Por Izquierda Unida A ver si esto es una guerra De dosieres también Vamos a separar las cosas Vamos a separar las cosas Más cosas Venga Esa es raro el tema Pero no debería Si lo tengo Es una pequeña reflexión Más que una pregunta Quedan solamente Cinco minutos Y me gustaría Tratar otras cuestiones En realidad Ahora a mí me encantaría Que fuera público El mío lo es Con lo cual Hablando de dosieres Para no volver a hablar Nunca de dosieres Debería preocuparla Porque eso encanallece La vida pública Es decir Vamos a ver A mí no es que Vamos a ver No me preocupa En el sentido Que mire usted Esto del difama Que algo queda Es muy desagradable Pero cuando Es intolerable Una tiene La conciencia muy tranquila No tiene nada Pero no me refiero No me refiero a usted Me preocupa por la vida política Claro que sí Porque es una canallada Claro que sí Claro que es una canallada Por descontado Que es una canallada Incluso en el caso Del señor Bono Porque hasta donde yo he leído Creo que hemos leído Todo lo que ha publicado Fundamentalmente La Gaceta Pero también Otros periódicos El periódico público Y el diario El Mundo No hay una acusación De un delito Que en ese caso Si no interviene la fiscalía Estaría a su vez Prácticamente cayendo En un caso de prevaricación Porque el omitir Una actuación A sabiendas De que puede constituir Un delito Una denuncia Sería a su vez un delito No hay una acusación Simplemente hay Un señalar A través de los dosieres De un enriquecimiento Que curiosamente Tiene que justificar Quien ha dicho Que no se ha enriquecido Ilícitamente Si la política española Entra en esa deriva Tanto para ustedes Como para el PSOE Como para cualquier otro Partido político Y mezcla vida De las personas Y demás Vamos por mal camino Por muy mal camino También tengo que decir Que todas las cuestiones No son iguales Y que la fiscalía En España Por publicaciones De discrepancias Entre unas cosas Que se declaran Y otras cosas Que se tienen Ha actuado de oficio Hasta con denuncias anónimas Y en este caso Bueno Pues no está actuando La fiscalía sabe Fermín Yo creo que tú has planteado También tengo que decir Que yo no voy a ser juez De nadie Yo no voy a ser juez De nadie Señores Nos quedan tres minutos y medio Podríamos aprovechar Alguna pregunta Es razonable Desde el punto de vista moral Pero en la práctica Lo que está sucediendo Es que muchas veces A partir de indicios Muy pequeños Aparecen cosas Al final de las cuales Hay un delito Pero en el principio No había tal delito Entonces lo que yo creo Que la gente sí espera Es que haya un criterio uniforme Es decir Que cosas que llaman La atención El que sea Pero uno En un partido Llamen la misma atención En otro Anabel Y luego Como este tema Ha salido bastantes veces Al final En los medios de comunicación Hace un par de meses Hicimos el ejercicio De cuántos imputados Había del Partido Popular Y cuántos del Partido Socialista Y había más Del Partido Socialista Lo cual De la Fiscalía Lo cual no dice mucho a favor Del Partido Socialista Pero eso era el hecho Es decir Ni del Partido Popular Ni de nadie Un solo corrupto Ya es problema En las difamaciones Pues mal No, es un horror Es una vergüenza Lo delito más Es una vergüenza Lo que también Es una vergüenza Es que No haya un criterio uniforme Todo el mundo igual Si nosotros lo que pedimos Es todo el mundo igual Nada más Solamente un dato Un dato relevante A la pregunta de Pilar O a la reflexión de Pilar Porque mañana Mañana La Comisión Constitucional Va a hacer Va a plasmar El acuerdo Al que llegó ayer El Partido Popular Y el Partido Socialista En concreto Yo creo que un gran trabajo Del diputado del Partido Popular Señor Bermúdez de Castro Y del señor Venegas Del Partido Socialista Para darle Yo creo que Tres vueltas de tuerca Para que no se pueda Infiltrar De la Junta de Extremadura Competencias autonómicas De volvérselas al Estado Y Rosa Díaz Y Rosa Díaz Y Rosa Díaz Y Rosa Díaz Mire El Partido Popular Es partidario De que las competencias Que tiene el Estado Muchas de las cuales Hoy no está ejerciendo Y ha hecho Una gran dejación De esas competencias Se ejerzan de verdad Por el Estado En el ámbito De nuestra Constitución De esos de lo que Es partidario El Partido Popular Por ejemplo La inspección Educativa Por ejemplo Es una competencia Constitucional Del Estado La alta inspección De educación Y el Estado Por motivos Religiosos Culturales De tradición Francamente Yo no estoy dispuesta En mi país Y me parece Que es ofensivo Esto me recuerda Lo del niño María Dolores Con las cosas que es pendiente Me recuerda Lo del niño Que le dice Al otro niño Oye Que ya tu papá Se puede casar con el mío Y que sí Pero no se puede fumar En la boda No puede fumar en la boda Es decir Yo voy por la calle Y yo no veo burka La gente con burka Yo viajo A provincia Y no veo gente con burka Pero hay gente con burka Perdón Vamos a ver En Cataluña Hay gente con burka Pero entonces Si según Los que están a favor De mantener el burka Como ha sido el PSOE Y otros partidos No hay gente con burka Porque les molesta tanto Que se prueba y va de burka Porque ha sido Cataluña Lo ha sacado un partido Racista y xenófobo Y ahí van los partidos No, no, no No, no No, no ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Ayuntamientos Del Partido Socialista De Cataluña Y de competencia Perdón ¿Cómo ha terminado? Porque en Cataluña Se ha aprobado por ayuntamientos Donde gobierna el Partido Socialista Sí, sí Digo cómo empezó ¿Cómo empezó? Ya, pero cómo ha terminado Anabel Es cómo ha terminado Sí, sí Campaña catalana Tengamos una ministra de igualdad Que diga Que prohibir el burka Es ir en contra De la libertad De las mujeres Es que francamente Me parece Bueno, no sé ni lo que me parece Me parece indignante Resulta incomprensible Resulta incomprensible En la medida Y eso Yo creo que hay que ser muy serios En esto Es decir Ha costado mucho Como decía la señora de Cospedal Algo que por otra parte Consagra la Constitución Que es la igualdad Entre el hombre y la mujer El burka somete Una situación ancillar De esclavitud De dependencia Y de la misma manera Que no nos parecen Todas las ideas Razonables La ablación del crítoris Nos parece mal Nos parece mal La concertación de matrimonios Con menores Y está en el código penal Nos parece mal Que con arreglo A nuestra cultura y tradiciones Se someta una mujer A esa posición Estamos ya Estamos que se fuera de tiempo Decía Jaime Ugarte Desde el control Hace un rato Pepe está Como apagó Porque no ha contado el chiste Pues justo en el límite Ha contado el chiste Porque sin el chiste Pepe no puede Habrá calma Pero lo ha oído por el pasillo O sea que Bien Pepe No se ha sacado el final Yo no quiero Que una niña española Por el hecho De pertenecer A una determinada Etnia, cultura O religión Piense que cuando sea mayor Si se casa su marido Le va a poder poner en burka Porque pertenece a una religión No quiero que en mi país Pase eso Bueno señores Decía antes Pepe Decía antes Pepe Que apenas hay burka Vete a algunos barrios de Madrid Y burkas no Pero ni cablos que quieras Por ejemplo En eso lleva razón Pilar Bueno Opiniones de los telespectadores Pablo Villacier No hay más que una nación Y es la nación española Luis Apóstua El modelo catalán Es el modelo yugoslavo Aunque no lo digan expresamente Consiste en vaciar de competencias El Estado central Hasta provocar su desplome Javier López ¿Por qué no hacemos un referéndum Para saber si el resto de los españoles Seguimos queriendo que Cataluña Siga siendo parte de España? Bueno igual hemos ido Y demasiado lejos José Antonio Merino La verdad crisis es de las personas La moralidad, la educación Y los valores fundamentales Vamos a trabajar entre todos Sin pamplinas Y los titulares de los periódicos Pues tampoco había que ser un experto Para saber que el gol de Villa Estaba en todas las portadas Comenzamos por la razón Villa sentencia Y Villa cantando el gol El golazo Y por supuesto También tienen relación O hablan de el metro ABC Golazo de Villa El sueño sigue vivo Y el metro La huelga de metro Convierte en Madrid En una ratonera Mañana nueva ratonera Madrid porque sigue la huelga El país España comienza a soñar Foto para Villa La Generalitat Y el Parlamento catalán Desafían al Constitucional Y Madrid se colapsa Por la huelga Sin servicios mínimos En el metro El mundo También Foto de Villa Y los huelguistas salvajes Logran reventar Madrid Montilla exige a Zapatero Que burle con leyes El fallo del Tribunal Constitucional Habrá que seguir Esta historia Público Montilla reclama un nuevo pacto Cataluña-España Y Villa marca el camino La Gaceta Otra vez España Cuatro goles de Villa Para los cuartos El Constitucional permite Que Cataluña tenga su selección En todos los deportes Por cierto De eso no lo hemos comentado Seis catalanes Esta noche En la selección española Y qué gran oportunidad Tendió el Real Madrid No fichando a Villa Por cierto Todos los catalanes Vascos Todos envueltos a la bandera Hoy jugando Y después de los partidos La mayoría catalana La pregunta de la noche Hoy eran todos españoles Como siempre Que juego a la selección Me estoy volviendo Hoy un patriota Aquí Bien La pregunta que hacíamos Esta noche El Estaduto de Cataluña Pone en cuestión El modelo del Estado Y la respuesta De nuestros telespectadores Es sí El 74% Y no lo ponen en riego El 26% Esta ha sido la encuesta Esta ha sido la respuesta De ustedes Les esperamos El próximo martes Hasta entonces ¡Gracias!